Diego, buenas noches. Omar Villarreal de TV Azteca por acá. Preguntarte tus sensaciones es el primer objetivo que no se cumple al frente de tu gestión. ¿Cómo te dejó el partido? ¿Cómo te deja esta actuación de la Selección Nacional? Gracias. Sinceramente, lógicamente también estamos dolidos por la derrota, por la forma. Nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar situaciones de gol, de poder encontrar pases filtrados. Creo que al principio lo tuvimos, pero claro no tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol. Pero se estaba haciendo un partido largo, un partido disputado, un partido parejo. Pero bueno, cometimos otro error y como hablamos que los errores se pagan caros, pagamos caros y nos hicieron un gol. Y en el segundo tiempo hablamos en el vestidor para seguir de la misma manera que no pasa nada con un gol. Pero bueno, no sé si al minuto nos vuelven a ser un 2 a 0, entonces ya el 2 a 0 te condiciona mucho. Tenemos que salir a buscar y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar. Así que realmente no superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de mejorar, de corregir. Y como lo dejo siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo hay que cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo. Por acá, Luis Juegas de Grupo Fórmula. El lunes platicábamos con Juan Carlos Rodríguez, con Ibarra Cisniega, hablaba de que iba a haber una evaluación constante en selección, pero que sobre todo no se iban a precipitar solo por resultados, pero que sí iban a buscar que las formas fueran diferentes. Concretamente y hablando de lo que ha sucedido el día de hoy, ¿te ha pasado por la cabeza renunciar? ¿O es algo que es exagerado por parte de los medios de comunicación? Yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Yo sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses. Me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la selección y tenemos mucho por trabajar mucho porque no es nada más lo futbolístico, al contrario, hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes, un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Entonces, esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar. Hay que seguir trabajando juntos y más que nunca de puertas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar. por acá, Diego, buenas noches, Gibran, ahora hija de tu N. Sé que los juegos anteriores contra Estados Unidos no te tocaron a ti, pero ya son seis partidos en los que México no puede contra Estados Unidos. Quizás es momento de aceptar que Estados Unidos hoy como selección está un paso por delante que la selección mexicana. No lo sé, no me interesa mucho. A mí me interesa la selección mexicana. Y para que nosotros estemos al máximo nivel todavía falta mucho. Cuando estemos al máximo nivel yo creo que vamos a poder competir. No estoy seguro, estoy convencido. Para que sea que falta mucho, también hemos tenido la selección de Estados Unidos tienen bajo a todos sus jugadores de Europa, nosotros no. El Chucky está lesionado, bueno, Raúl y el Tecate también que todavía no están y son jugadores que juegan a Europa, son jugadores que tienen otras velocidades, hoy no lo estuvimos. Pero es parte de, hay que entender, hay que entender primero dónde estamos parados y qué tenemos que mejorar para poder estar en otro nivel. Estos partidos nos ayudan muchísimo. Así que de esto hay que sacar conclusiones, unirnos y saber para dónde tenemos que ir juntos. Si no vamos juntos va a ser muy difícil pero lo hemos hablado con los jugadores de puerta para adentro y nos preparamos para aprovechar todo este tiempo que vamos a tener juntos para entrenar y para competir y crecer. Hola, Diego, aquí Rubén Rodríguez para la última palabra de Fox Sports. Te veo golpeado, te veo molesto, te veo con coraje. Esto es una realidad de lo que pasó en el fútbol mexicano y esta factura independiente creo que no es tuya. Son malas decisiones que se han trabajado antes de los que ya no están y los que tal vez hoy se puedan lavar las manos. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Porque esto te condiciona, creo yo, escuchando las palabras de los directivos a ganar la Copa Oro a como del lugar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué siente Diego Coca después de esta derrota? ¿En qué? ¿Cómo te deja parado esta exhibición que le dan hoy al fútbol mexicano? No me gusta perder. No me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca porque esto es el fútbol. Pero realmente nos han superado. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y mi trabajo es también no solo convencer a los jugadores sino también a los directivos de que estamos por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso y seguramente yo no tengo ningún problema. Yo estoy recontra convencido en lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron que tengo el total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles. Entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos, aparecen las personas. Y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante y tenemos una copa oro para poder competir y vamos a hacerlo de la mejor manera. Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy molesto por perder. Estoy tranquilo porque lo que hablamos es eso, es un proceso. Lo tengo que ir demostrando día a día y lo voy a ir demostrando día a día. No me queda otra opción que hacerlo y es lo que yo siento. Por aquí, por favor. Buenas noches, Diego. Aldo Quiroz para Fredo Porteo en tu DN Radio. ¿Qué piensas del comportamiento de la afición que para muchos es provocado por el comportamiento de los jugadores dentro del terreno de juego que pegaron, patearon, se fueron expulsados? ¿Qué te deja el comportamiento tanto de la afición mexicana pero sobre todo de tus jugadores? Justamente el mismo mensaje que digo. Tenemos que trabajar juntos. Todos. Todos. Si queremos cambiar a la selección mexicana tenemos que cambiar todos. Y lo más difícil, lo más importante que hay que cambiar es la mentalidad. Y eso lleva tiempo. Gracias. Buenas noches, profesor Mauricio May de ESPN. Profesor, usted a lo largo de los últimos días o de las últimas semanas ha hablado de paciencia, de tiempo, de trabajo. Pero después de lo sucedido hoy y por cómo fue superado el equipo mexicano que usted mismo admite que fue superado el día de hoy el equipo mexicano, ¿en qué va a basar su trabajo, Diego Coca? Para que esto mejore lo antes posible porque a la vuelta de la esquina tienen otra competencia como es la Copa Oro. ¿En qué va a basar el trabajo, Diego Coca? Para que mejore y en la estadística el siguiente partido no haya solamente un disparo largo. Mira, desde la parte futbolística con el análisis, con el video, corrigiendo cosas, es lo más fácil si se quiere. El problema es la mentalidad. La mentalidad es la que tenemos que cambiar y la tenemos que cambiar en cada acto, en cada momento, en cada pensamiento, en los momentos difíciles y por eso estamos acá. Para pasar esto, para tener que superar esto y para tener que salir al próximo partido a corregir los errores desde la parte futbolística y de la parte mental que tenemos que corregir y va a llevar su proceso y su tiempo, pero no tengo duda que va a ser así. Pregunta final acá y acá. Dos, ya. Rafael Ramos, sí, es bien. Diego, al final del partido se reúne el grupo de jugadores cerca de la portería. Tú estás en media cancha, abandona a los jugadores la cancha, tú te quedas ahí. ¿Nos puedes explicar a qué se debió, qué ocurrió en ese momento? Y la otra, tú hablas de mentalidad y de que esto que ocurrió sirve para saber exactamente dónde están parados. ¿Dónde están parados? Según lo que tú has observado hasta ahora y define el tema mentalidad, es decir, mentalidad vinculado con testosterona, mentalidad vinculado con concentración, mentalidad vinculado con compromiso. ¿Puedes definir qué es mentalidad conforme a esta carencia que crees en el equipo mexicano? Sí, la mentalidad de un equipo que sale a competir es competir para ganar. ¿No? Y es jugar sobre el extremo, sobre los límites, ¿sí? No es ser valiente de ir y pegarle una piña, una trompada a un rival, eso no se justifica, no hay necesidad. Competitivo es en ganar los duelos, en querer a la pelota, en jugar, en sostener el videojuego, en que si te hacen un gol sigas confiando en el plan del juego y en lo que venimos trabajando, tener esa tranquilidad para que aunque la gente esté gritando, vos te concentres en el juego y lo que tenés que hacer, entender que somos un equipo y que cada uno es importante si cumple la función que tiene que cumplir dentro del equipo, no que se salva uno y los demás no. O sea, son los valores que a mí me enseñó este deporte y que cuando las cosas no funcionan bien se pierden. Entonces tenemos que volver a implementar y a utilizar esos valores que se han perdido y seguramente funcionaremos de otra manera. Rafael, por favor. Hoy nos vimos superados desde lo futbolístico, vuelvo a repetir, cometimos errores y después nos enojamos o nos desconcentramos o hicimos cosas que podíamos evitar. Por acá, por favor, última pregunta. Buenas noches, Diego Abram Guerrero de Deportes. Siempre has manifestado tu apoyo o tu confianza sobre los futbolistas desde el primer día que te presentaron, pero hoy ¿será posible que te hayas dado cuenta de que hay futbolistas en este grupo que no están para la selección nacional en estos momentos? Mira, justamente lo que digo que en los momentos buenos se ve, en los momentos malos se ve en la gente y se ve en los hombres, ¿sí? Yo estoy convencido de este grupo, yo estoy convencido de estos jugadores, lo que necesitan y lo que necesitamos todos es que tener contención, tener un camino a seguir, dejar las reglas claras y seguir por ese camino. Cuando lo entendamos, cuando lo encontremos, cuando nos demos cuenta, seguramente andaremos y andaremos todos juntos. Hay muchos jóvenes, muchos que no han vivido esta experiencia, hay muchos que todavía no tienen o no han vivido en la selección de esta manera que nosotros queremos de recorrerla, así que cuando la podamos instalar, seguramente se mejorará. Así que esa es la idea y eso es lo que venimos a hacer. Gracias. Muchísimas.